¡Hola a todos! ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video, estamos aquí en Strikecraft Y bueno, empezamos aquí desde el caballito, que todavía no tiene nombre, ya hace tiempo de que le pongamos nombre Y bueno, como estamos viendo aquí, la vida del tren que hicimos en el episodio anterior Pero bueno, vamos a dejar el caballito en su lugar Pero bueno, en este video... se me olvidó todo lo que iba a explicar Ah sí, claro, que tengo 30 niveles como siempre, y de hecho estaba checando unas cosas Y para eso ocupamos el tridente, que se viene, se viene Bueno, tenemos un tridente al máximo, vamos a agarrar un poquito de la pila azulí Y vamos a la mesa de encantamientos, porque en el tridente nos aparece canalización 1 No sé si lo sepan, pero este encantamiento es exclusivo del tridente Lo que hace es que en días de lluvia, cuando hay tormenta, puedes lanzar rayos con el tridente Es algo raro de que te salga, así que vamos a encantarlo y vamos a ver con qué más nos sale Canalización 1 Bueno, voy a intentar encantarlo con irrompibilidad o reparación, algo así Porque un tridente con canalización no se ve todos los días Y de hecho está lloviendo, ¿no? Ahorita está lloviendo No, creo que esta no es tormenta, pero bueno, se supone que en la tormenta puede lanzar rayos Así que vamos a guardarlo aquí Y bueno, no dije nada, pero ven algo raro Eh, 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 que llevo un nuevo look Con esto de la cuarentena me aburrí y me empecé a hacer rastas Me puse un gorro, aunque estemos a 30 grados, para intentar que salieran así Creo que se ve bastante bien Y bueno, lo que vinimos a hacer Estoy harto de pescar para conseguir experiencia Para empezar los videos Así que hoy vamos a hacer una granja de experiencia Y también sirve como... Eh, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Ojo, un zombie ahí Ojo, ojo, se ve el portal, se ve el portal al dragón Nada, no se ve gran cosa Así que ahora sí, vamos a empezar a construir Y se me hace que lo voy a hacer aquí Básicamente porque está alejado de la casa Y no voy a escuchar sonidos de mobs y así Así que empezamos Empezamos colocando esto hacia abajo Esto hacia abajo, esto hacia abajo, esto hacia abajo Para después colocar cofres abajo Pero de momento esto nos sirve Colocamos piedra a los lados Y bueno, básicamente voy a hacer una granja de experiencia Eh, creo que la más básica que hay Que es hacer un cuadrito arriba Para que aparezcan mobs y que caigan Así, entonces Aquí tenemos que subir 21 bloques 21 vamos a empezar a construir No sé cuántos, creo que son 8 a los lados 8 y de hecho 9 para poner la pared Y esto lo ponemos por 4 Ok, ya tenemos lo básico que son esto De hecho creo que me falta ponerle los bordes aquí Si, falta poner los bordes acá a esto Ok, ahora sí lo tenemos con los bordes Que de hecho esto va a ser para que pase el agua Y vamos a probar si está bien, si llega justo Si llega justo para que no caiga el agua Así que perfecto, vamos a dormir Para que no aparezca nadie por aquí Eh, voy a tapar esto para evitar caerme Pero ya sabemos que estos son los del medio Y ahora sí vamos a construir una plataforma Entre todos estos Porque aquí va a ser donde aparezcan los mobs Así que vamos a ello Ok, ok, por fin Por fin acabamos esto Y de hecho la piedra No sé si me va a dar para completarlo Creo que no Pero bueno, ya que estamos aquí Vamos a... Ah, no sé hablar Vamos a hacer un cuadrito de 4x4 Para hacer agua infinita Y ir rellenando esto de una vez Ya que estamos aquí Eh, 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 ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó...? No me digas que lo hice uno más grande Ok, en teoría ya está todo esto bien Voy a agarrar el agua Ahora toca hacer los bordes No sé cuánta altura se hace Creo que lo voy a hacer de 3 de altura ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, que no tengo piedra A ver, vamos a bajar ¿Qué, qué, qué? ¿Qué le pasó a la... Se congeló el agua? Eh, eh, ¿y ahora cómo subo? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Efectivamente, se congeló Ok, acabamos la pared Tengo un stack para completar el techo Eh, no me va a dar Ok, pero bueno Acabamos la granja Y de hecho es de noche Así que vamos a quitar las antorchas Espero y no se congele el agua Ok, bueno, estamos aquí Y lo que se me olvidó hacer Es poner esto Uno más abajo Que es donde está el agua Para que los enemigos Una vez que entren No puedan salir Y de hecho esto es algo muy importante Y no lo había puesto Ok, ahora sí Ya está acabado Entonces vamos a quitar las antorchas Por último Ponemos la alfombra Que va a ser para que La experiencia no se quede en el hopper Y por fin La granja ya está terminada Ahora solo queda esperar A ver si se generan mobs o algo Al día siguiente Pues bueno gente Aquí terminamos La granja de experiencia Al final Llevo 5 minutos Esperando Literal mirando aquí Y no aparece nadie Eh, supongo que lleva tiempo A que spawneen Pero igual En el siguiente episodio Veremos si funciona Y si no La arreglaría fuera de cámaras Pero bueno Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Dejen su like Suscríbanse Comenten Y Y Y Y nos vemos en la próxima Así que Adiós